Música Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Música Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Música Música Me quisiste eso lo sé yo te quise también lo sabes Me quisiste eso lo sé yo te quise también lo sabes Mucho amor yo te regalé mucho amor tú me regalaste Mucho amor tú me regalaste Pero el tiempo nos traicionó y ese amor se fue marchitando Pero el tiempo nos traicionó y ese amor se fue marchitando Es mejor separarlo solo que mañana seguir soñando Es mejor separarlo solo que mañana seguir soñando Lloras porque todo terminó Piensa que es mejor para los dos Ya sé que otro amor vas a encontrar Ya sé que muy pronto olvidarás Lloras porque todo terminó Piensa que es mejor para los dos Ya sé que otro amor vas a encontrar Ya sé que muy pronto olvidarás Música Tienes unos ojos lindos una boca rica Es bonita tu carita Esa cuerpo de una diosa La fragancia de una diosa Eres mujer muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado Y confesarte mi cariño Solo un beso faltaría Sé que no te negaría Llenaría mis ilusiones Música Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví mi vida enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus cariñitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho Deseo preguntarte qué has hecho en mí 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 Vos lo elegiste y esto debe ser así La, la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mi? ¿Qué quieres de mi? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí La, 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 la... La, 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 la... ¡No! Tengo mucho cariño para Floppy y Mati, los quiero Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros trincones No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Ay Teresa Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podremos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Quiero que sientas conmigo la cara Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Con solo tenerte aquí Gracias por ver el video.